Estamos en la playa del Canet de Berenguer, llamada Rincón de Mar, justo al lado del puerto de Sagunto. Esta playa cuenta con denominación turística y es que posee 1.250 metros de costa y una franja de 80 metros de ancha. La transparencia de sus aguas, su fina arena, su cadena lunar y el paseo marítimo que la bordea, hace que esta playa se convierta en un auténtico regalo de la naturaleza y en una de las mejores de la comunidad valenciana. Aquí estamos desde las playas de Canet de Berenguer, disfrutando del mar y de un día con mucha ola. ¿Ves? ¿Cómo se ha visto? De un gran día se olea. Año tras año se han ido incorporando una serie de servicios adicionales con el objetivo que tanto los residentes como visitantes dispongan de todo lo necesario para que su estancia en Canet resulte lo más agradablemente posible, como puesto sanitario en la misma playa atendido por personal cualificado, torre de vigilancia, embarcación de socorro, ambulancia, dispensario médico, farmacia y demás que velan por la seguridad y el disfrute de todos los usuarios tanto dentro de la playa como en su entorno. Tanto la playa de Puerto de Sagunto como la de Canet están llenas de actividades, tienen juegos infantiles, canchas de voleibol, se puede practicar surf y también vamos a encontrar los famosos chiringuitos donde las personas pueden disfrutar una bebida al lado de la playa. Ahora nos dirigimos al pueblo de Sagunto donde vamos a descubrir su castillo y su teatro romano que son dos de los lugares más importantes e icónicos de este pueblo. La ciudad tiene dos núcleos principales, el casco histórico o Sagunto ciudad, situado en la falda del castillo y del teatro romano y puerto de Sagunto a 5 kilómetros del casco histórico. Sagunto relata a través de sus nobles piedras la historia de culturas majestuosas y decisivas en la historia de la península ibérica. Un paseo por el conjunto histórico-artístico, poblado de vestigios de siglos pasados y de monumentos nacionales, proporciona un viaje en el tiempo por la importancia del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad. Hola a todos, bienvenidos a Sin Rumbo Fijo. Hoy les vamos a enseñar sobre la ciudad de Sagunto. Acompáñame. Estamos en el Teatro Romano, que fue construido en el siglo I después de Cristo y reformado en el siglo XX. Y como pueden ver, está muy bien mantenido. El Teatro Romano de Sagunto fue edificado en el año 50 después de Cristo y cuenta con un diámetro de más de 90 metros. Fue utilizado como cartera para la construcción del castillo y algunas casas de Sagunto. Existe un museo arqueológico que reúne los objetos encontrados en las diversas excavaciones realizadas. Junto con el castillo es uno de los íconos más importantes de la ciudad de Sagunto y en 1896 fue declarado Monumento Nacional de España. Actualmente se encuentra en uso y representa obras teatrales principalmente en verano. Estoy súper sorprendido positivamente con este Teatro Romano de la ciudad de Sagunto porque está en perfectas condiciones. A este lugar le caben 4.000 personas y hoy en día se usa para festivales y de uso escenográfico. La entrada es gratuita y queda justo al lado del castillo. Es un tour que está súper recomendado, así que vengan conmigo que vamos a seguir recorriendo esta área. Es interesante visitar el conjunto de túneles y vomitorios que servían para dar acceso y evacuación del público, como la mayoría de los teatros romanos goza con buenísima acústica. En el Teatro Romano encontramos aseos y bajando las gradas entramos directamente al camino que nos lleva al castillo. No hay que salir por otra parte, sino que todo está conectado. Empezamos el recorrido hacia el castillo de Sagunto. Acompáñenme. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Bueno, y aquí le tenemos la información sobre el castillo. Los orígenes del castillo de Sagunto se remontan a un poblado ibérico ocupado posteriormente por romanos, visigodos y musulmanes hasta la conquista cristiana realizada por el rey Jaume I en el 1238. El castillo que data del siglo X tiene antecedentes sobre emplazamientos donde se asienta, ya que fue utilizado por los íberos y posteriormente otras civilizaciones que llegaron a la ciudad. En este castillo se pueden encontrar restos de diferentes civilizaciones como lo son íberos, romanos, visigodos y árabes. Este castillo fue declarado monumento nacional en 1931 y en la actualidad se haya dividido en siete plazas o recintos independientes, contemplándose desde su cima un bello paisaje de huerta y el cercano mar mediterráneo. El castillo se haya localizado sobre un cerro en la última estribación de la Sierra Calderona, teniendo una longitud aproximada de un kilómetro. En la actualidad se encuentra rodeado por murallas de diferentes épocas y estilos, encontrándose en su interior restos de diferentes culturas que en él se asentaron durante su larguísima existencia. Aquí podemos apreciar la plaza de armas a la que se accede por la actual puerta de entrada al recinto. En esta plaza se conservan los restos más importantes de construcciones antiguas del foro municipal. Aquí podemos apreciar la puerta de Almenara, es una maravilla totalmente y pasándola vamos a encontrar la plaza de Almenara. Seguimos nuestro recorrido por el castillo de Sagunto y esta puerta que viene aquí es la puerta de Almenara. Vamos a atravesarla a ver que nos encontramos de ninguna. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Les recomiendo este punto que está súper interesante porque tenemos una vista panorámica de todo el lugar. Queda pasando la puerta de Almenara, buscan el murito y después de ese murito vamos a ver la parte trasera del castillo, vamos a ver el Coliseo, no, el Coliseo no, el Teatro Romano y también vamos a ver todo el pueblo de Sagunto en panorámica. Está espectacular esta vista. Subiendo hacia la parte occidental vamos a encontrar la puerta de Mahoma y el aljibe de las 21 columnas. Posteriormente en la plaza de San Fernando se encuentra el llamado Antiquarium Epigráfico. Bueno, ahora estamos en el Antiquario Epigráfico del castillo de Sagunto. Es un pequeño museo donde hay piezas de rocas del castillo con escritura en latín y en hebreo. Estas rocas son procedentes de las excavaciones realizadas en el castillo en el propio núcleo histórico de la ciudad y alrededores. En la parte más occidental encontramos dos plazas y varias torres. La plaza de la Ciudadela y la del 2 de Mayo. Entre ellas se levantan la llamada Torre de Hércules, la Torre del Peno y la Torre Barrana terminando el recinto, por lo que también se ha llamado del Espolón. En la ladera sudeste se hallan los restos de la muralla ibérica. Como dato curioso, esta fortaleza fue utilizada por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia al inicio del siglo XIX. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Por fin hemos llegado a la parte más alta del castillo y definitivamente las mejores vistas están desde aquí. Tenemos el pueblo, tenemos montañas, tenemos una panorámica de todo alrededor. Vale bastante la pena de que se tomen el tiempo de venir a visitarlo porque la entrada es gratuita, el recorrido es más o menos una hora y media, no es canzón, se puede hacer fácilmente y les va a encantar. Espero que tengan la oportunidad de venir a visitarlo.